Están acá ahora, ¿eh? Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Se tiró para acá. ¡Listo! ¡Los maté a todos de una! Porque le reventé el auto, boludo. ¿Sí? Sí, yo también estuve dándole el auto. Sí, sí, por eso le di un par de tiros nada más. Ya estoy guardando esto.